Ay amores, ay amores míos Hasta parece que estoy en Parácuaro Tanto daño yo te hice Que ya no puedo pedirte Ni otra oportunidad Porque aquella que me diste La verdad aunque es muy triste No la supe aprovechar Ya no puedo detenerte Sé que voy ahora a perderte Y que nada puedo hacer Todo ahora se me acaba Si yo fuera tú te daba Lo que quieras por volver ¿Para qué quieres que vuelva? Si por ti no siento nada ¿Para qué quieres que vuelva? Yo de ti ya estoy cansada Qué pena si tú no vuelves Pero no quiero que te quede Un mal recuerdo de mí Dos favores yo te pido Que me dejes que me dejes Hoy de ti ya estoy cansada Te lo pido por favor Si quieres tu amiga soy Pero ya no volveré Pero ya no volveré No volveré No volveré Gracias por ver el video.